Tomás, te veo especialmente alterado. ¿Puedes contarme qué ha pasado? He tenido sueños que no eran solo sueños. ¿Estoy loco? Aquí no usamos esa palabra. Hola. ¿Nos conocemos? Una pila te hace más grande y una pila te hace más pequeña. Y las que la madre te da no hacen nada de todo. Vámonos a preguntarnos cuando ella es 10 metros altos. ¡Hora de volar! Si quieres la verdad, Neo, vas a tener que seguirme. Lo único que te importa sigue aquí. Por eso sigues luchando. Y no te rendirás. No me conoces. ¿No? ¡Ah! ¡Gracias! 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 Después de todos estos años, volver al origen de todo... ...volver a Matrix... ...de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!